Hola que tal nuevamente amigos de Youtube Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo Otra noticia relacionada con el mundo motor Y bueno, ahora les voy a hablar del Aston Martin V8 Signet Concept Como dice el título de esta noticia One Off con más de 400 caballos Bueno La marca automotriz del Reino Unido Quiere aprovechar la cita La próxima La próxima cita quiero decir de Goodwood Para traer de nuevo a la vida Al modelo más pequeño de su historia Un Signet que nace bajo el encargo De un cliente muy especial y con el apoyo De nada menos que un V8 Un motor V8 atmosférico Y bueno En el año 1011 Aston Martin se atrevió a lanzar Un proyecto bastante arriesgado Con un microauto Que todos conocemos El mismo que utilizaba la plataforma Del Toyota IQ Cuyo nombre era Signet Bueno, su elevado precio Hizo que las ventas no tuvieran Todo el éxito que las compañías Esperaban Y bueno Acabaron por cesar Por terminar su producción En 2013 Sin embargo El departamento Cube Aston Martin Nos ha olvidado De este pequeño auto Y tras un encargo Muy especial Por parte De uno De sus clientes Ha vuelto a nacer Bajo la denominación Aston Martin V8 Signet Concept Si nos fijamos En su aspecto Nos daremos cuenta Que de inmediato Que no estamos Ante un Aston Martin Signet Al uso Y es que Sus llamativos pasos De ruedas Unas llantas De 19 pulgadas Los asientos Re caro Y bueno Y sobre todo Las dos colas De escape Traseras Son un indicativo De que algo Muy gordo Se esconde Bajo su Diminuto Capó Bueno Especialmente El modelo De Gaidon Guarda Un secreto Y un gran secreto El encargado De la profusión Es nada menos Que un motor V8 Atmosférico De 4,7 litros Extraído De un Vantage S Y modificado Para alcanzar Los 436 caballos De fuerza Y un par máximo De 490 Nm Toda esta energía Se transmite Bueno A las ruedas Traseras A través De una transmisión Automática De 7 velocidades Sport Shift 2 Y un Diferencial Autoblocante Como es lógico El túnel De transmisiones De nueva factura Y el depósito Combustibles De acero Y el sistema De escape Artesanal Bueno El vehículo De ciudad Definitivo Bueno Así lo denomina La misma Automotriz También recibe Otro tipo De modificaciones Que le permitan Disfrutar De manera segura De toda De toda Esa potencia Es por ello Que la suspensión Procede Del Vantage De la versión Del Vantage De la generación Anterior Mientras que Los encargados De tener la marcha Son unos discos De 380 mm Y 6 pitones Delante Y otros 330 mm Con 4 pitones Detrás Y aparte Los ingenieros Han añadido Una jaula Antivuelco Un sistema Protección Contra incendios Y un baquet Con arnés De 4 puntos Bueno Por último Nos encontramos Con un habitáculo Rediseñado Que predomina En el que Está la fibra De carbono Y el alcántara Mientras que La consola central Ha sido fabricada A medida El cuadro De instrumentos Procede De un Vantage Además Cuenta con Un volante Extraíble Tiradores De las Puertas De cuero Y bueno Y dos puertos USB Entre otras cosas Y bueno Eso Quería comentarles Y con esto Me despido Nos vemos Adiós Camifuera Chao